Hola pesca y todos, ¿qué tal estamos? Pues cada dos semanas, los lunes, tengo que estar así porque el domingo me he pinchado. No creo oportuno volver a mostraros el tema del medicamento. En algún momento si me cambian de medicamento y es algo diferente del otro, pues sí que lo pondré por aquí. Pero para repetir otra vez lo mismo, ya habéis visto cómo funciona el tema del medicamento con la esclerosis múltiple. Claro, ahora tal y como estoy, os quiero hablar un poco del tema sexo y estar en pareja y cosas así. Si me veis ahora tal y como estoy, estoy medio enfebrado, estoy con una especie de gripe. El problema es que hay personas que son más irascibles que otras y yo soy una persona muy irascible. Por ejemplo, sobre el umbral del dolor, tolerancia del umbral del dolor, yo lo tengo muy bajo porque, por ejemplo, si yo tengo un padrastro, estoy sufriendo todo el día, todos los días porque me duele el padrastro, pues imaginaros con el tema del medicamento, inyectar el medicamento, ya es otro trauma para mí, y después pasar las contraindicaciones de ese medicamento. Hace dos semanas, como os dije, no me hizo ningún efecto, pero esta semana vuelvo otra vez a hacerme efecto y me encuentro fatal. No sé si podré grabar los otros vídeos del otro canal, de Sergi Espacio MJ, porque es que me encuentro fatal y seguramente por la noche me subirá la fiebre. Voy a pasar de ibuprofenos todo el día. A ver, lo que os iba a decir el tema sexo, pues imaginaros que un día te levantas malo, te duran tres o cuatro días las contraindicaciones del medicamento, estos cuatro, tres, cuatro días, sexo no te apetece. Y esto es crónico, o sea, es un medicamento que o te lo pueden cambiar con medicamento inyectable, o te lo pueden cambiar con medicamentos de tópico, oral, tópico sería como la crema. Claro, pensar que los medicamentos orales también tienen contraindicaciones, pues ardores, de lo que me han hablado, pues se te puede caer el pelo, te provoca nervios, bueno, ya de por sí yo soy una persona que tengo un cuadro de ansiedad desde hace mucho tiempo y nada, ver los efectos que tiene la enfermedad, que tiene, aparte de la enfermedad, que tiene el medicamento, pues me cuesta cada día más, un poquito más ver cómo voy degenerando, o sea, ahora, ahora os lo estoy compartiendo para que veáis cómo es, pero claro, el pensar de que dentro de un tiempo puede ser que esté en silla de ruedas, porque me fallan mucho las manos y las piernas, os lo he comentado alguna vez en alguno de los vídeos, pues es una cosa que estresa, yo creo que estresaría a cualquiera, y una persona, considero que soy un poco sensible a estas cosas, es algo que te llega a afectar bastante. Bueno, como te llega a afectar bastante, pues estás en una constante de que no tienes líbido. Médicamente, hay algunos medicamentos que te quitan el líbido, como son los antidepresivos, como son los, más que nada, las benzos y tal, porque, bueno, es que claro, no soy médico, no os puedo explicar tampoco, pero me he tomado, me he estado una temporada también tomándome benzos, benzos de estas medicamentos que lo que te hacen es calmarte con un rápido efecto y después, pues continúas haciendo tu vida, lo que pasa es que siempre te queda bastante chafado, te deja bastante chafado, no sé, te hace panes, aprezo de lanes y cosas así. Claro, la falta de apetito, el líbido sexual, afecta mucho a la pareja, o sea, por eso dicen que la esclerosis múltiple es un tercero dentro de una pareja. Dejas de tener, dejas de tener ganas de hacer sexo y al cabo del tiempo, pues, una pareja se puede resentir con ese tema. Hostia, sí, es que hace tres, cuatro meses que no hacemos un acto sexual, ¿no? Claro, pero es que, no sé, no apetece. Y por el uno o por el otro, que el uno quiere buscar, el otro no busca, después busca en el momento que el otro no tiene, que no le apetece, pues, ese es el problema de las, de estas enfermedades que son más bien psicológicas, que llegan a un punto que, psicológicamente te dejan hecho fatal, claro, se puede sobrellevar, tienes que salir de casa igualmente, tienes que ir a comprar, tienes que ir, pero, claro, yo estoy dos días que no hago algún duro, o sea, yo, por ejemplo, ahora, ayer me pinché y tengo la pierna que me duele un montón, o sea, donde me pinché, aquí, ¿veis esta parte de aquí? Pues tengo todo esto que cada vez que apoyo la pierna, cogeo, pero es cogeo porque me viene, me viene un, como dijéramos, una rampa dentro del músculo, aparte de todas las otras, o sea, estas dos últimas semanas he estado como, como que tenía debilidad en las piernas y no podía andar, o sea, me costaba muchísimo andar, era decir, voy a andar, pero tener que pensar que un paso, otro paso, otro paso, otro paso, al cabo del día acabas, siempre tienes que estar pensando lo que estás haciendo, al cabo del día, piensa que puedes hacer dos mil, tres mil, cuatro mil pasos en una camisa sencilla y corriendo, pero si tienes que estar pensando siempre en los pasos que tienes que hacer, acabas agotado psicológicamente, y por eso me dicen, no, es que puedes estar caminando bien, normal, dos kilómetros, sí, claro que puedo estar caminando normal dos kilómetros, pero el problema es psicológico, o sea, el problema es que tengo que estar pensando cada uno de los pasos, de los pasos que tengo que dar en esos dos kilómetros. Pues eso, muchachos, ya os he hablado de sexo, y os he hablado un poco del tema pareja y el tema que yo, por ejemplo, con mi pareja estoy perfectamente, porque cuando no quiero, me giro, no quiero discutir, me giro, y ya está. Aparte se añade todos los problemas de pareja, todas las discusiones, todos los males entendidos, pero bueno, se va sobrellevando si uno pues se lleva bien con su pareja, hay confianza, se explican muchas cosas uno al otro. Yo, por ejemplo, mi pareja, a principio de estar juntos, cuando me diagnosticaron la esclerosis, yo le dije, ¿quieres que dejamos? Porque dentro de 15 años, si todo va mal, si no encuentran una cura, o si no encuentran alguna cosa, o si yo mismo me pongo peor, o sea, en plan psicológico, puede ser que acaben en una silla de ruedas. Y yo entiendo que una pareja que es relativamente joven no quiera estar con una persona que al final va a acabar así. Conozco personas que tienen 65 años, que tienen esclerosis múltiple y no están en una silla de ruedas, por eso lo digo. Pero puede ser que sí o puede ser que no. Eso es lo que le planteé yo a mi pareja. Y no, no. Él quiso quedarse conmigo y, bueno, pues demostrándome muchas cosas y por eso tenemos tanta confianza y hablamos tanto, a pesar de no hablar. Pero bueno, os voy a dejar pescaditos que 8 minutos ya son un ratito de aquí hablando yo solo. Bueno, cuidaros mucho. Diréis, sí, es que si te pinchas los lunes, o sea, te pinchas los domingos y el lunes, estás hecho polvo, entonces hoy me parece que es jueves, hoy es sábado, claro. Tengo que grabar previamente para tener un poquito de margen de tiempo para pensar un poco de los continuos de los vídeos. Bueno, ha sido una especie de videoblog. Y cuidaros mucho, pescaditos. Aquí tenéis un vídeo que podéis clicar, mostraros de mis aventuras con la esclerosis múltiple. Aquí tenéis otro vídeo que también podéis clicar y me parece que por aquí, por aquí, por aquí, salen los dos canales, el principal y el de la esclerosis múltiple. Sergi MJ y Sergi MS. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, pescaditos!